Búscanos en Facebook como La Expiación FM 90.1 y nuestras entrevistas y programas completos en YouTube como La Expiación Radio. Te esperamos. Te esperamos. Tal como lo prometimos, siendo las 20 y 22 vamos a recibir al arqueólogo Rodolf Hoggin, que está ahí en línea. ¿Qué tal, Rodo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, bienvenido ante todo aquí a La Expiación. Gracias. Muchas gracias. Muy contento de que estés acá en el programa. Bueno, un placer para mí también. Buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Bueno, Rodolf, ante todo quería comentarle a la audiencia que nos conocimos por una coincidencia, ahí porque coincidimos en el barrio, en Villa Lugano, así que bueno, me pone muy contento que el barrio haya hecho esta conexión de alguna manera y bueno, la verdad que me pone muy contento de que hayas venido a mi lugar en el mundo. También, Ana, sé que estás en otro lugar, pero bueno, la coincidencia fue muy buena. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, contarle a la gente que sos arqueólogo, me gustaría que te presentes, que para la gente que por ahí no sabe bien lo que hacés, sos investigador del CONICET, bueno, lo que quieras contar en base a tu presentación, ¿no? Así es. Bueno, sí, yo hago investigaciones en Jujuy y bueno, tengo varias problemáticas, digamos, en la cual me enfoco como investigador. Una de ellas trabajó, digamos, sobre todo lo que es herramientas, utensilios de piedra tallada y también a todo lo que es sociedades cazadoras, recolectoras. Y empecé últimamente mucho a meterme también con el tema del inicio de la producción de alimentos por parte de poblaciones agropastoriles. Entonces, esas son mis temáticas principales. Claro. Abordando. Bueno, justamente nosotros conocimos tu trabajo por el descubrimiento de lo que se vendría a ser una momia, ¿no?, de 8.800 años aproximadamente de antigüedad, que se encontró en Barrancas, en el departamento de Cochinoca, ¿puede ser? Cochinoca, exactamente. Cochinoca, en la punajujeña, que es más o menos a unos 180 kilómetros de la capital. Contanos un poco, bueno, cómo fue este descubrimiento, porque tenemos en cuenta que no hay mucha prensa al respecto, no se difundió mucho la noticia. Y, bueno, lo que vos puedas contarnos sobre cómo fue este descubrimiento, cómo fue participar del descubrimiento de este cuerpo, que no sabemos todavía si es, bueno, qué edad tiene ni qué sexo tiene, ¿no? Claro. No, fue, en el IANDES fue a partir de, no fui yo exactamente que lo encontró, fue en Hugo Jacobacio, investigador de Coniceta también, con el cual estamos colaborando ahí en Barrancas. Y, en un alero, en una pequeña cueva, encontró como una, lo que creía ser una bicachera. La bicachera son como unas, unas guaridas que hacen la bicacha, y nos dan también mucha información, que decimos, de tipo parioambiental, es decir, de lo clima del pasado. Registran distintos indicadores que a nosotros nos sirven, y viendo la paja, digamos, saliera al aire, como que empezó a cavar ahí, y a pincelar, y de ahí aparecieron unos huesos, entonces como que lo cubrimos para dejarlo tapado, ya viendo que podía hacer algo más. Y después fue el año siguiente que volvimos para cavar el sitio, más en su, de manera más programada, porque siempre un cuerpo humano es un poco más complejo de cavar. Claro. ¿Y cómo fue el procedimiento al encontrar, digamos, la momia? ¿Cómo fue el procedimiento luego, digamos? Luego, o sea, lo que tuvimos que hacer es plantear, digamos, cuadricular el espacio para bien delimitarlo, y registrar después todo lo que se harían. Usamos como pinceles, cucharines, estacas, siempre con cuidado, tratando de relevar todo. Ahí lo que pudimos hacer es sacarlo entero, y ahí lo acondicionamos en una caja, y en ese momento justamente está en el pueblo, no se movió por el tema de las condiciones, porque como es muy seco, hay partes que se momificaron naturalmente, y moverlo por ahí de este ambiente puede ser de alineo, por ahí para ese entierro. Luego, hace unos meses atrás, vino una bioarqueóloga que trabaja con restos humanos para hacer un nuevo relevamiento para el ADN. Después, todavía es muy difícil conocer el sexo, porque lo que pasó es que al haber sido posteriormente justamente una vizcachera, estaba conglomerado muchos excrementos de vizcachas, y entonces hay partes del esqueleto que estaban muy colmatadas, y habría que hacer una limpieza, pero se hace una limpieza específica, digamos, hay que traer un especialista para que haga este tipo de limpieza, para poder ver bien después la forma de la pelvis, que es lo que más da el sexo. Claro, y hoy está o estuvo en el conservatorio del Consejo Comunal, ¿puede ser? Sí, 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 en la municipalidad de Barrancas. Sí. Sí, 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 sigue ahí, sí. Y además de la momia, ¿han encontrado otros elementos, así como flechas u otras piezas, no? Sí, sí, había, pero un poquito más afuera. El área, digamos, del entierro estaba bastante libre, digamos, de otras piezas arqueológicas. Después, pero en, no sé, a un metro de ahí, sí había un fogón y había artefactos líticos tallados, punta de flecha y demás. La mayoría después se encontraron en superficie, en los alrededores del arero. Tengo entendido, Rodolf, que es una de las reservas arqueológicas más importantes, ¿no?, del país, y, bueno, la más importante de Jujuy. Y algo que nos comentaba también un colega tuyo, Ulises Camino, que, bueno, él de hecho nos dijo por qué no conversan con Rodolf. Bueno, es lo que le ocurre a él también, parece como que no se le da el valor histórico y turístico también, ¿no?, ¿por qué? ¿Por qué no?, que merece, ¿no?, pareciera ser eso. Sí, o sea, no sé si es la más importante del país, pero en términos de arte rupestre es muy llamativa. O sea, sí, para Jujuy sí es muy llamativa. Es una barranca con miles de motivos de arte rupestre. Y sí, es muy rica en términos de arte rupestre y es algo bastante excepcional para la provincia, sí. ¿Vos estás de acuerdo que, bueno, compartís la visión por ahí de que los restos tienen que quedar en el lugar, tienen que quedar en un centro por ahí de investigación o en algún museo de barrancas? Por ahora no tiene centro, pero está en camino a eso, digamos, con la participación del agente local y nuestra participación, sí, yo sí suelo coincidir, sí, con eso, siempre y cuando se pueda, porque por ahí a veces no hay infraestructuras y no hay gente capacitada. Bueno, eso, obviamente, yo creo que la última palabra la tiene que tener la comunidad, pero también hay leyes por medio, digamos. Yo creo que cada caso también es un caso particular. Y, bueno, a veces en determinadas circunstancias se puede poner un acuerdo para trasladarlo a un museo donde por ahí un elemento así será mejor acondicionado. Claro, sí, sí. Pero, bueno, la ley lo que prevé es que tiene que estar en el museo más cercano a la comunidad. Ah, claro, la ley aplica a eso. La ley aplica a eso. No siempre se aplica a eso. A veces también se piden permisos especiales para que determinados especialistas hagan determinados análisis que no pueden hacer cercanos, digamos. Yo creo que eso por ahí no está mal si todos están de acuerdo, digamos. Y si después se reapatría el hallazgo donde la comunidad piensa conveniente. Obviamente, sí, los análisis científicos se hacen siempre que haya un consenso. O sea, me parece que lo que esté bien, digamos, es que los análisis que hacemos se hagan siempre y cuando la comunidad obviamente esté de acuerdo. Claro, sí, sí. Fundamental. Me interesa también conversar el tema de cómo lo trató la prensa, ¿no? Digo, hay muchos medios locales, como bien vos decías, de Jujuy. Por ahí el tribuno de Salta como una particularidad rara. Pero en realidad los medios, por ahí hegemónicos, no se han hecho eco de esta noticia. ¿Tiene que ver con una decisión por ahí de la provincia, de todavía, como no está determinado por ahí el sexo, la edad y un montón de cuestiones más, de no darla a conocer o que la noticia por algo no llegó? ¿Con qué tiene que ver? La verdad es que ahí no te sabré decir. Sí, como vos decís, hubo unas notas, digamos, que lo difundieron. Y, qué sé yo, en general, los hallazgos arqueológicos son muchas veces la prensa local que lo difunden. Claro. Yo nunca vi en los grandes periódicos, o sea, en los grandes medios de comunicación hegemónicos, muchas noticias arqueológicas, digamos, del país, digamos, que parecieran relevantes. Entonces, en general, no suelo ver esta clase de noticia y menos en tapa. Claro. Por lo grande en medios de comunicación. La prensa, por ahí, un poquito más especializada, puede llegar a hablar de estos temas. Pero, bueno, sí es verdad que por ahí, una revista como Ciencia Hoy, en algún momento se podría llegar a hacer. Lo que pasa es que por ahí, con Ciencia Hoy, por lo general, hacen como un recompilado, como vos decís, cuando ya hay más resultados sobre una investigación. Todavía eso es muy verde porque recién pasó ese hallazgo y todavía no tenemos resultados. Estamos a la espera de determinados resultados. Claro. Y hasta ahora, ¿se ha podido seguir todos los pasos, digamos, legales para poner en preservación o en conservación lo que se ha encontrado? Está, es un, bueno, hay como si determinados protocolos que se están respetando para condicionar. Está después, yo no soy especialista bien de patrimonio, entonces no sabré responder las preguntas específicas. Pero, por ahora, te diría que sí, o sea, sí, está en condiciones de preservación que creo que son óptimas en la medida que si se lo traslada a un museo de la provincia, por lo general, son un poco más bajos, un poco menos secos. Y hay algunos también que no tienen lugar para condicionar. Entonces, hay también trabas administrativas que como que complican por ahí, que complicarían en su traslado si se tendría que acondicionar en un museo, en este caso particular. Claro. Sí, teniendo en cuenta también los años, ¿no?, que tienen las piezas y que necesitan un cuidado y un mantenimiento especial, ¿no? Sí, 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 tal cual. Me gustaría también, Rodolf, que cuentes un poco en qué otras partes del mundo has trabajado, porque tengo entendido que has trabajado en otros lados, bueno, de tu carrera. Sí, yo, bueno, como hice una carrera en Francia, inicié, hice varias excavaciones en Francia, en Portugal, y, no, bueno, después Argentina, en distintas provincias, eso sí. Estuve en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en Mendoza, donde ahora estoy viviendo, en Salta, en Catamarca. Pero, ¿en búsqueda de, por ejemplo, de lo que es una momia o lo que es un cuerpo, es la primera vez por ahí, o ya te ha ocurrido encontrar en otras oportunidades algo parecido? Una vez, en una otra excavación en Quebrada de Humahuaca, o sea, en Puna también, más cerca de la Quebrada de Humahuaca, por un proyecto que dirige la arqueóloga Lidia García, encontré en una excavación un entierro de un neonato, digamos, de un bebé. Ah, mira. Sí. ¿Todo con respecto a lo que quedó de lo que fue el Imperio Incaico, o es de otra civilización? Es un poquito más antiguo, porque la fecha es de mil años después del presente, si mal no me acuerdo, porque hace más de diez años eso. Claro. Y a cómo era por ahí un poquito anterior a lo que se llama el periodo de desarrollos regionales. Perfecto. ¿Y con eso qué se ha hecho, por ejemplo, como un curioso, qué se ha hecho con ese descubrimiento? Bueno, se fecha por lo general, para poder tener justamente precisiones sobre los fechados, y, bueno, ahí lo vio una bioarqueóloga, que en su momento también había visto los resultados, pero la verdad como que fue hace bastante tiempo. Sí, sí. Entonces, ahí no me acuerdo de los detalles, digamos, de las precisiones acerca de eso. Bueno, lo que sí, en general, lo que te puedo decir, que se puede hacer, hay distintos tipos de estudios, paleopatología, es decir, poder determinar la causa del fallecimiento, que se puede hacer lo que se llama isotopos, son estudios físicos, isotopicos, o sea, de físicos nucleares, que permiten determinar, a su vez, la dieta por ahí de un individuo, se puede ver determinación de sexo, edad, también por las mediciones de la pelvis, estudios también de tartro dental, de desgaste, para también cuestiones de dieta, isotopos de los dientes, que da otra información en otro momento de la vida, también del individuo, ADN, obviamente, para pensar justamente, es un origen poblacional, distintos tipos de estudios de este tipo, según cómo también llegó el hallazgo, por ahí su estado de conservación. Bueno, teniendo en cuenta todos los datos que nos dan, la verdad que nosotros en el tema no somos muy expertos, pero nos parecía importante que nos pongas un poco de luz sobre este tema, sobre esta noticia que nos llamó la atención, y más teniendo en cuenta, bueno, que fuiste un vecino hace poco tiempo, me parecía, bueno, fundamental conocer un poco más tu trabajo, la verdad. Bueno, gracias por la invitación, en todo caso. Rodolf, y también, cuando encuentran las piezas y distintos elementos, también les permiten determinar, digamos, las comunidades, los años, eso también les permite sacar una estadística, ¿no? Sí, sí, hay, digamos, como que está la parte como técnica, estilística del artefacto, que puede dar una aproximación, y después el dato que nos da, cuando estos hallazgos están enterrados, y se enterraron con material orgánico, se fecha por ojea carbón, que es lo que mejor se conserva, sino a su vez algunos huesos, excepcionalmente, en algunos lugares de la puna, puede suceder porque hay muy buena conservación madera, o otros material vegetal, bien conservado, se puede fechar directamente, y ahí, por radiocarbono, que también es un isotopo inestable, le da la información de una edad más directa, ahí, y más precisa. Bueno, que es genial de todos los datos que nos da, porque la verdad que nosotros, en el tema, bueno, no estamos muy al día, pero bueno, nos encantaría recibirte en algún momento, conocernos personalmente, la verdad que, bueno, no tuvimos la oportunidad, viviendo en el mismo barrio, pero bueno, en algún momento calculo que se dará. Sí, 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 cómo no. Quiero agradecer especialmente a Yelen, que fue el contacto entre nosotros, así que, bueno, por mi parte, Rodolf, encantado de haberte recibido, para mí un placer. Sí, igualmente, bueno, mil gracias por la invitación, y bueno, sí, me alegro también haber podido participar, y me alegro que, bueno, la información que les haya podido brindar, les haya gustado. Sí. Así que, bueno, cualquier duda, no duden en consultarme, y bueno, un gusto saludar al barrio también, en el cual estuve hasta hace poquito. Muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, esperamos tenerte acá algún día. Sí, por supuesto, yo ya volveré por ahí, de visita, por mi novia, justamente, que tiene la familia, y ver los familiares y los amigos de allá. Así que, seguramente, no podremos cruzar en algún día. Bueno, Rodolf, encantado, entonces. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video